Y también hay información meteorológica, hay 28 grados al momento en la ciudad de Monterrey. Por ahí estaremos alcanzando 33, jornada calurosa para disfrutar ese jueves. Te le tendré por supuesto todos los detalles aquí en Teledián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a esta hora. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario. Estoy lista para compartirles los detalles y el reporte meteorológico que nos brinda la naturaleza esta tarde en la ciudad de Monterrey. 33 grados, cielo parcialmente soleado, la bruma presente y una jornada calurosa a la que estaremos experimentando durante esta noche. 25 grados, cielo parcialmente nublado ya para finalizar la jornada importante. Lo considere en la ciudad de Monterrey dentro de los próximos días. Cielo soleado este viernes, mínima de 22, máxima de 32 grados para el sábado. Cielo medio nublado, la probabilidad de algún chubasco ocasional. No se descarta esto durante la noche en un 40% 22 con 31, máximas de 30, 32 grados dentro de estos próximos días. Considérelo domingo, lunes principalmente. Ya para el martes se recupera la máxima en los 32 con cielo soleado. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme les platico que toda la sabana cobrará vida en Show Center Complex. Mientras la música se eleva, la roca del rey emerge lentamente en la neblina. Es una de las producciones más impresionantes y queridas que jamás haya pisado un escenario. Esto es Disney The Lion King por primera vez en Show Center Complex, directo desde Nueva York. Vive la experiencia de Disney The Lion King y por supuesto su impresionante producción. El espectáculo con la música más reconocida y elogiada de Broadway creada por los artistas ganadores de los Tony Award en Tom John y Tim Rice. No te pierdas The Lion King en Show Center Complex del 19 de septiembre al 1 de octubre. Adquiere tus boletos en superboletos.com, en taquillas de Fashion Drive y Show Center. Otro nivel de entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!